Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 22 del torneo Plan Vital de Chile, el colo colo uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa le ganó como local por la mínima diferencia al palestino. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 62 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que poco pudo trascender en el encuentro con las habilitaciones que le conocemos, donde muy poco y sola era contraria y no remató ni una sola vez al arco rival. Es por esto que su técnico decidió cambiarlo en el complemento para encontrar alguna respuesta en su equipo que jugaba mal, pero que felizmente lo ganaron a los 93 minutos con el tanto de marco volados. Con este resultado en extremis, el equipo del cacique ya mete su sexta victoria consecutiva, por lo que es puntero bastante cómodo, con 48 unidades, y en sus próximos dos partidos se medirá al miublense por los octavos de final de la Copa de Chile. Por la jornada 8 del torneo apertura de la Liga MX, el Cruz Azul de Luis Abram perdió como local por 3-2 frente al Toluca. El defensa nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 79 minutos cumpliendo una deficiente actuación, aunque hay que decir que con la llegada de Rodrigo Funes Mori a la máquina cementera, el peruano fue movido al lateral izquierdo, por lo que tuvo bastantes problemas en defensa y en ataque. Con pocos duelos individuales ganados, con pocos despejes e intercepciones, mientras que proyectándose la ofensiva fue limitado, ya que es más un futbolista de corte defensivo. Por eso el técnico del equipo decidió cambiarlo por un lateral neto con más velocidad, tanto así que casi genera el penal del empate, para colmo de males de otro club del viejo continente. La cosa es que la máquina lo empataba a dos hasta los 98 minutos, cuando se cobró un penal bastante polémico, por lo que se les fue expulsado al portero y acabó poniéndose los guantes un jugador de campo. Así y todo, los Diablos Rojos lo ganaron con el gol de Camilo Sabenzo. Con este duro resultado, el equipo del DF es 15º con 8 unidades y la próxima fecha recibirán al Tijuana el 17 de agosto. Por la jornada 13 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luisa Víncula, igual a cero, en su visita al Racing Club en Avellaneda. El lateral nacional fue titular, jugó los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación, despejando el peligro de su área, interceptando balones, ganando en la mayoría de los individuales, aunque yendo al ataque no esbordó demasiado, pero sí pudo colgar algún balón al área contraria. Mientras que el central nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, despejando de punta la tribuna, cortando el ataque de los rivales con la ureza que le conocemos, aunque no ganó en muchos duelos individuales. Pero al parecer, el duelo que le tocó perder fue frente a su compañero Darío Benedetto, porque cuando regresó del entretiempo se le notó casi desfigurado. Los reporteros de campo en el estadio mencionaron que se agarraron a golpes en la manga de los pasaísos y al parecer el que se llevó la peor parte fue el peruano, porque el pipa estaba intacto. Algunos mencionan que el argentino dio un golpe a traición, muy rara esta acción, aunque en el final del partido se les vio a ambos protagonistas saludándose tibiamente. Una polémica que retrata la actualidad del equipo Ceneice eliminó de las copas internacionales a media tabla con 19 unidades donde cualquier chispita mariposa enciende toda la pradera. Por lo pronto, veremos que pasa en el siguiente partido cuando reciban al Rosario Central el 17 de agosto. Pero, ¿tú qué crees? ¿Qué le pasó a Carlos Embrano? Sean creativos, porque los comentarios son todos suyos. Y la luna de miel de entrevistas del técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso, sigue en su punto más dulce. Esta vez, en una entrevista en ESPN, habló del amistoso el avicolor en septiembre frente a México, y sobre todo, de lo que muchos hinchas de Alianza Lima no le perdonan, pasarse al clásico rival universitario de deportes. Hoy, por ahí, sabemos que hay uno o dos que están con molestia de los importantes de los que han venido jugando. Ojalá lleguen, pero si no llegan, hay que ver los momentos y cómo se nos acomoda. Y sobre todo, que vamos a tener prácticamente una semana para trabajar. Si llevamos todos el lunes a Los Ángeles, el partido sábado, vamos a tener por ahí la posibilidad de martes, miércoles meter algún doble turno. Y verlos, porque lo que sí pretendemos, si nos da para jugar línea de cinco con dos contenciones, con un enlace o con los dos en triángulo, los tres en triángulo, perdón, y los tenemos habilitados, seguro trabajaremos. Lo que no queremos es llegar y cambiar todo, porque hay una base importante, hay un estilo que hay que seguir apuntalando. Pero sí, yo soy mucho de plan B, plan C, plan D, pero eso te lo da las herramientas con las cuentas, y sobre todo, cómo vemos a México en este caso en el primer juego. Esto es trabajo de todos. Si los clubes nos dan tiempo, espacio, para nosotros hacer que los mejores del torneo local, que seguro van a ser más cerca a los 20 años que a los 30, cuando lleguen los jugadores de élite peruano, van a estar mejor en lo técnico, en lo físico, en lo mental. Pero para eso necesitamos trabajar lunes, martes, miércoles, si Dios quiere, nos dan un jueves, pensando en algún equipo jueves, domingo. Pero sí necesitamos hacer crecer el universo, porque hoy tenemos crack, que seguro en un año y medio, dos años, ya tendrán 34, 35, cercano a los 34. Y en el momento importante de la eliminatoria, que es el año 2025, necesitamos que los jovencitos ya pisen fuerte. No vamos a intentar hacer esos microciclos en Lima, con algún amistoso después de tres, cuatro semanas. Probar en algún momento jugadores de altura para saber si realmente vamos a sacar esa ventaja deportiva, con microciclos en esas ciudades. La situación pinta bien, tenemos buenas ideas, pero si no contamos con el apoyo de la gente de fútbol, va a ser complejo. Yo estoy muy agradecido a Alianza, o sea, lo que soy hoy como gente de fútbol es por Alianza, o sea, yo crecí en ese vestuario. O sea, yo hoy entiendo, porque me tocó pasar por Alianza, por la U, por Cristal, a veces jugador, a veces técnico. Y sé la esencia con la que nos hacen crecer en ese momento. Y en ese momento yo debí salir a decir, pasó A, B, C, tuve culpa porque lo mío era asegurar mi familia, no era no querer estar en Alianza. Pero sí me dijeron tal cual cosas, no solo a mí, sino a mi padre, que ya no está vivo, en donde nos ofendieron y mal. Y ahí sí patentableó. Pero fui, avisé, le hablé a los ojos a la gente que respondía, nos dimos la mano, y en ese momento creyeron más en la palabra de terceros que en la de mi padre y mía. Mis mejores amigos los hice en Alianza. Cuando yo campeoné con la U, o campeonamos en la U, nos fuimos a celebrar con los muchachos de Alianza, con aquellos potridos de la última generación. A su vez, cuando Alianza clasifica como segundas a Libertadores, que le ganan penales a Cristal, yo estaba en Cristal, y me fui a celebrar con mis seis compañeros. O sea, siempre fue cercana a la relación, hoy me hablo con muchos, nos vemos con muchos, porque yo sí, la verdad, quiero a Alianza. Que al final se malentendió, yo asumo mucha parte de culpa por desinformar, pero es un club que yo llevo en el corazón y estoy mucho, muy agradecido de cómo me formaron. Y hoy mi presente partió de ahí. Uno no puede negar en la casa de donde salió. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.